Cómo cada trabajador decide cuánto trabajar, en qué trabajar y por qué trabajar. Esas son las decisiones que vamos a analizar en este punto. La curva de oferta de trabajo está compuesta por aquellas personas que desean vender su trabajo a un determinado salario. ¿Cómo toman esta decisión? Cada uno de nosotros tenemos un tiempo limitado en la vida. 100 años y cada año 365 días y cada día 24 horas. Nosotros vamos a analizar la decisión de cada día. Cada día usted tiene 24 horas que va a dedicar a trabajar o a no trabajar. A no trabajar le vamos a llamar ocio. Luego L más O es igual a 24 horas. El ocio, como cualquier otro bien, usted lo valora. A medida que usted va teniendo más horas de ocio las va valorando menos. Luego el valor marginal del ocio es decreciente. Por tanto, renunciar a una primera hora de ocio a usted le va a costar poco. Pasar de 24 horas de ocio a 23 horas de ocio a usted le va a costar relativamente poco. Y a medida que va renunciando usted a más horas de ocio le va costando cada vez más. ¿Cuántas horas va a decidir usted trabajar? Pues en función de cuánto valora usted su ocio va a comparar el salario, que es lo que le pagan por trabajar, con el coste de producir esa hora de trabajo, que es tener que renunciar a una hora de ocio. Siempre que el salario esté por encima de su valoración, usted venderá esa hora de ocio. Y así usted irá concretando la curva de oferta de trabajo. Y la curva de oferta de trabajo, también llamada curva del desvalor marginal del ocio, tendremos lo que nos cuesta trabajar, que es tener que renunciar a horas de ocio. De esta manera, su salario, usted parará de vender horas de ocio cuando su salario se iguale con el valor marginal de la última hora de ocio que usted tuvo que renunciar. O lo que es lo mismo, el desvalor marginal del trabajo que le ocasionó producir ese trabajo. En las transparencias veremos como a un salario, por ejemplo, de 10, el número de horas que usted decide trabajar es 8. ¿Qué significa esto? Que para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta hasta la sexta, usted lo valoraba en menos de 10 euros la hora. A partir de la hora 8, el valor marginal del ocio de la octava hora es igual a 10 euros. A partir de aquí a usted ya no le compensa trabajar, porque este valor va a valorar más su ocio que lo que le pagan por el salario.